Buenas tardes, 20 de abril, un día después de la derrota de la Brigada 2506 en Bahía de Cochina. A esta hora, estaban en la ciudad deportiva, los capturados y Fidel Castro estaba allí, hablando con la gente, porque los que estaban allí, el 70% él los conocía, eran personas que habían participado en la lucha contra Batista y que él los conocía de las luchas políticas del pueblo de Cuba, tanto en las universidades como en las calles. Ahí habían personas de todos los movimientos políticos que se juntaron para echar abajo el Batista. Ahí había gente del Partido Auténtico, de aquel que dirigió el comandante Sorimarín en Cuba, Sorimarín, de la gente misma que vino allá con la expedición del Corinto, la gente que mató Fermín Conley Gallego de la playa de Puerto Rico allá, en Vane, por allá. Había gente del directorio, la gente que no pactó ni fue traidora como Paolo Echomón, que se vendió a Fidel Castro en la Alianza Política del PUR, del Partido Unido de la Revolución Socialista. Toda esa gente que vino en la bahía, en la invasión de Bahía Cochino, eran miembros del MRR, del Movimiento de Recuperación Revolucionaria, que se formó de la Alianza Católica Ecuana y de la juventud militante obrera anticomunista, que dieron lugar al Movimiento de Recuperación Revolucionaria. De aquella famosa entrevista que yo te dije, que se hizo en la ciudad de Otaloca, en el año 59, y luego allá en West Palm Beach. Saludos desde Canadá. Hola, buenas tardes, profe, ¿qué pasó ayer? Ah, ayer me fui de copas. Ayer me tomé cuatro o cinco botellitas de vino chiquitas así, con mi mujer, y unas dos cervecitas, y entonces me sentía prepuesto, indispuesto, perdón, y mi mujer me dijo, pico, descansa hoy día, está bien, descansa. Saludos desde Canadá. Estamos aquí ya. Un día como hoy, estaban la gente presa en la ciudad deportiva. Buenas tardes, Capucho, y toda esta bendición. Gloria a Dios que premió su esfuerzo y le dio esa inteligencia. Mucho valor en Miami, alabados y a Dios. Fíjate que tengo el aire puesto. Saludos de San Pedro de Macorí, un saludo a la gente, a los Borinquen. Isora Sánchez, hola mi corazón. Hola Isora, hola Ale, ¿cómo tú estás? Todo el mundo bien. Isora, cuándo me alegra que hayas podido arreglarle la casita a tu vieja. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dio. Haya sido bueno o malo el padre contigo, es tu deber hacer por tus padres. Aunque te hayan dado una educación dura, difícil, aunque te hayan abandonado tus padres, aunque lleves que en el alma la herida horrenda del abandono, del maltrato infantil, tu vida no goza de la bendición de Dios si no te haces cargo de tus padres. Honra a tu padre y a tu madre. O sea, ocúpate de sus necesidades, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dio, para que tengas una vida próspera, útil, provechosa y abundante. Usted tiene derecho, ya yo llegué de trabajar ahora mismo, yo soy de mis viejos, los dos me hicieron lo que soy. Alicia Meri, gracias Alicia. Hoy recorrí campos y no hay ni donde amarrar la chiva, y increíble el hambre por doquier. Así es el comunismo. Yo hice un video antes de ayer en la mañana. Marisol La Rosa, si hay muchos no entienden como no entienden las cosas de Dios. Sobre cómo está el boniático que os sembré y las matas. Ahí lo tengo, se lo mandé a Alto Pororo, que no me ha escrito. Es que ese pueblo, ese pueblo paga las que de bicho. Yo me estaba acordando hoy. Cómo fue que derrotaron a los mismos hombres que le fueron a llevar la libertad. Le cae a palo al padre que te va a liberar de las garras del marido abusador. Gracias, Ale. Sobre el amor a los padres hablo, claro que sí. Marisa, Mavisa, hambre, hambre, hambre. Necesitanos dinero, dinero y dinero. Yo. Elvi Fernández, está bien guapo. Hola, Elvi. Es cierto, ella es una guajira que se quedó viuda de 33 años. Yo sé. Yo sé. Yo sé. ¿Cuál es el miedo? Cara tapada. Alan. Alan, tú eres el Alan aquel de aquella vez, ¿te acuerdas? Yo sé. Y nos crió solitos. Saludos, en verdad, pagamos todo lo mal en el pasado. Claro que sí. Yo me estaba acordando hoy de la maldición judía. En el año 42, pondió frente a la bahía de La Habana un barco que traía 2.700 o 3.200 judíos. Venían huyendo de Palestina de la persecución que el zorro del desierto, Rommel, les había causado. Cuando se acercaron a Cuba, las autoridades cubanas no les permitieron desembarcar. Se hicieron ingentes esfuerzos a través de la comunidad cubana, la Asociación Yoruba de Negros de Cuba, que estaba ahí en regla. Y el gobierno del presidente Grau no les permitió desembarcar. Toda esa gente tuvieron que volver a Palestina. Y cuando los alemanes se retiraron, casi todos murieron en los campos de concentración. Dice la Biblia, Y bendeciré a quien te bendiga, y maldeciré a quien te malde. Toda la persona que en este mundo se haya puesto contra el pueblo judío, al final no prosperará. Los persas se pusieron contra ellos, y desaparecieron. Los griegos se pusieron contra ellos, disponerat. Los babilonios se pusieron contra ellos, expat Runes. Los egipcios se pusieron contra ellos, 1977. Los romanos lo mismo y desaparecieron. El imperio tomanon lo mismo y desaparecieron. las naciones que le dieron abrigo y albergue sobrevivieron Inglaterra lo recibió y sobrevivió Alemania recibió a las que nacía y sobrevivió Holanda lo recibió y sobrevivió España votó a un grupo pero a otro lo dejó amarrado sobrevivió y Francia sobrevivió también fue una promesa que Dios le hizo a un hombre de que nunca se iba a apagar una lámpara en su presencia y aunque ellos ya no son el pueblo elegido por Dios porque no cumplieron la función que Dios le dio en este mundo hay una promesa y la Biblia dice la hierba se seca la flor se marchita más la palabra de Dios permanece para siempre están pagando la maldición judía hace muchos años yo cuando deambulaba por las calles de La Habana un niño recuerda que te dije que yo llegué niño a La Habana y que toda mi vida es más Habana que finca Guasimal y Manzanilla en esas maratónicas mañanas de lectura veraniega de los años 80 cuando yo gastando el dinero de la abuela caridad pagaba un peso por cinco revistas que valía una hora o una peseta leerla mientras yo leía había un hombre vestido con un sombrero de huevo frito de la época del Machado en aquellos días vendían en La Habana en el parque del Capitolio mucho granizado y también mucho algodón de azúcar y yo un niño al fin tenía 11 años cogía y compraba dos granizados en 20 kilos valían 10 centavos cada uno y cogía una peseta para comprar un coro así de algodón de azúcar y mientras yo una mañana me comía aquello y leía la historia de la macorina que te conté ¿te acuerdas? el viejito me llamó y me dijo ven acá muchacho me puedes coger el bastón viejito y empezamos a hablar y él me dijo ¿tú ves aquella ceiba que está allá en el parque de la India? sí frente al zaratón yo digo sí ves que está encadenada y está amarrada y cercada con un vallado con una verja de cabello yo digo sí ahí la comunidad judía y la asociación del palo mayombe cubano con la asociación yorubá de cuba enterraron la maldición ¿qué maldición? la maldición que le echaron al pueblo de cuba por haberle negado la entrada y el desembarco a los 2.700 o 3.200 judíos que llegaron en el vapor inglés a la vara y que cuba no los quiso dejar bajarse para no molestar a Hitler ahí en esa ceiba rodeada por una verja de hierro está la maldición Miguel Ángel Barrio si los orientales siempre taraban para la vara ley de herrera feo ven acá qué cosas taraban taraban ¿qué cosas taraban Miguel Ángel? ahí están pagando las consecuencias de la maldición maestro de las deportaciones de cubanos ¿qué pasará? ¿te das cuenta por qué tenemos que tener un territorio nuestro? ¿por qué tenemos que tener un territorio nuestro? maestro háblenos del islam cuando acabe la directa voy a hablar del islam Raimel de Almas saludo profe Daniel saludo señor Raimel ¿cómo usted está? Miguel Ángel Barrio qué maldición la maldición es el comunismo ¿esa es la maldición? esa es la maldición el comunismo es la maldición que le echaron por no haber permitido con los judíos desembarcaran Jaime B si no fuera por los orientales el habano estuviera de sierra es que habanero no hay eso no existe nunca existió hoy todo el que ha nacido en La Habana es hijo de orientales y en los años 80 eran hijos de orientales también y en los 50 eran hijos de orientales la población cubana propia habanera pereció en el bando de reconcentración la única familia la única familia que se pudo salvar era la de los militares y los miembros de la nobleza que tenían comida y recursos pero el resto de la población que fue asinada murió 220 mil personas murieron las ferias que están haciendo cada vez traen menos es que no tienen nada si yo sé los dominicanos lo recibieron Trujillo lo recibió yo sé mi abuela era de Tenerife y mi papá y mi mamá nacieron en América en América Aria al igual que yo entonces tú no eres de La Habana tú eres de Tenerife ahora si los hijos tuyos nacen en La Habana si son habaneros pero tú no Eduardo quizás somos cubanos nunca dejaremos el rey en la niña el pinareño que envíen nada más para Miami exacto yo tengo la solución al problema cuando yo gobierne Cuba es picar a Cuba en dos pedazos darle a los habaneros la habana y coger a Oriente y dárselo a Oriente para que tú veas si en 20 años el único lugar desarrollado de Cuba es Oriente toda la música cubana es Oriental toda la comida cubana es Oriental toda la cultura áfrica cubana es Oriental todas las tradiciones cubanas son Oriental todo empezó en Oriente y de Oriente ha salido todo lo que ha hundido a Cuba siempre ha venido de arriba de Oriente y lo que la ha salvado también no hay Roberto Pérez saludo maestro desde La Habana La Habana Marcos Tejeda 150 años Santiago de Cuba fue la primera capital el Abacua el Abacua lo único que es de La Habana y Matanza lo que es de La Habana y Matanza es el plant el negro vino de Oriente también el problema fue que como siempre te expliqué yo estaba hoy en un mercado había una negra cubana de Matanza de Pastorita si de Pastorita y había otra de Santa Mar y entonces un empleado centroamericano le dice mira esa es tu raza unos haitianos y él dice si y yo me paré en el medio y le dije no el negro de Cuba no tiene nada que ver con esos negros el negro haitiano es Congo el negro haitiano es Congo guineano el de Cuba no el negro de Cuba es nigeriano es mozambicano es angolano el negro de Cuba no tiene nada que ver con esos negros ni con el negro americano el negro americano es el negro prieto este caldero que hay en Estados Unidos es de selva de la selva ecuatorial de la Guinea para arriba de la república centroafricana de Gabón de Chuck de Nier de ahí es el negro americano por eso es que cuando el presidente Monroe después que se dio un suceso que un barco de trata negrera holandés los negros se amotinaron y los mataron en el océano y fueran a dar a a Nueva Jersey que por cierto el presidente Andrew Jackson lo defendió se compró Luciano digo Monrovia allá en Liberia la capital Monrovia de nuevo el presidente Monroe para llevar a los negros allí es libertad viva Cuba libre no se puede hablar de libertad en una nación donde no hay libertadores yo sé Montegra señora con un niño y lejos de cobrarle le tuve que regalar 200 pesos se me oprimió el pecho no así donde quiera que tú llegas hay más necesidad que prosperidad Miguel Ángel Barrio La Habana a través de los años comen gracias a los pinareños Flora Cruz Correa hola hola Flora como tú andas que bueno que está bien Flora los espirituanos son una candela hola maestro linda camisa hermano Randy Lázaro García sí ella me la regaló mi esposa querida adelante la mamita de mi corazón me regaló este perfume muy rico también se llama noche de París muy rico el perfume muy rico el perfume no queda aunque ya verá el vivo todo está ardido por el fuego ¿cuál es el tema de hoy? Lázaro Rodríguez Carrion esa camisa la usan los segurosos en la vida de Dios un seguroso soñó con tener esta camisa esto es una camisa de seda criatura esto es seda papi mira tú vas a comparar un trapo cubano con el maestro usted espiritual saludo un abrazo fuerte para ti te puedo ver por la madrugada es un chiste conocí al caballo de Mayaguara Cuco Malanca que era él un preso político Lázaro Rodríguez Carrion Flora Cruz Correa escucha esto ahí me escribió Leonardo Miguel Brusón Ávila ¿ustedes saben quién es Leonardo Miguel Brusón Ávila? él me escribió me pone me dice hola hermano qué bueno tú sabes a charla eres un hombre de grandes conocimientos el metal de tu voz me recuerda a un gran patriota muy sabio que conocí yo a la cual estimo y quiero mucho señor Brusón es patriota soy yo yo soy su amigo yo sé que hace muchos años no nos vemos pero siempre lo he tenido presente cuando partí de Cuba nunca más me pude comunicar contigo ni con tu familia porque yo había perdido el teléfono que me dio Mercedes la niña cuando yo salí de Cuba después me enteré del problemita que tuvo Leonardo tardito y años más tarde ya pasados los años me enteré que usted por fin decidió abandonar Cuba después de tanto ruego y de tanta súplica de toda la oposición para que usted se fuera porque un trabuco de hombre de patriota de ciudadano como usted no merecía seguir cayendo a preso para que un pueblo como es fuera y siguiera siendo indiferente al dolor y a la necesidad de ponerle punto final a este capítulo de horror que nuestra nación vive con esta pérfida y miserable tiranía que hace 65 años acabó con todos nuestros anhelos y convirtió en una horrible pesadilla nuestro más elevado ese amigo suyo soy yo escríbame ahí mándeme un número de teléfono para yo contactarlo por favor nunca en la vida he olvidado ni su sabio consejo ni todo lo que usted me ayudó en la prisión y todo lo que compartimos en aquellos años terribles de infierno y soledad gracias porque a que usted estaba allí y que fue ese ejemplo de dignidad para mí yo pude soportar la prisión porque era un muchacho de 20 y tantos años y no sabía ni entrar ni salir en la vida recuerde la carta que le escribí esa carta nunca muere siempre tiene la vigencia querido hermano brusón hace más de 45 años un poder ilegítimo se apoderó cobarde y traicioneramente de nuestra patria esa carta se la escribía hace 20 y pico de años usted una ideología extraña inventada sobre el odio y la mentira nos fue impuesta robándonos la libertad han pasado muchos años e infinidad de crímenes y atropellos se han cometido contra un pueblo pacífico e indefenso a solo 90 millas de la nación que se dice ser porta estandarte de la libertad y a pesar de tanto crimen y tanta sangre tanto destierro y tanto terror en nuestros corazones no ha morido el sueño de la libertad nos complace el deseo de saber de su digna y valiente actitud su voz nunca se apagará y si muere su recuerdo será ofrendado en el altar de la patria y usted ocupará junto a los grandes de esta tierra el panteón de los héroes y de la gloria esa carta se la escribió a usted hace 20 y pico de años ese amigo suyo soy yo ya yo sé que usted debe ser un anciano y tal vez no pueda ya ni ver ni escuchar pero tiene todavía guardado mi metal y mi timbre de voz se le quiere envíeme un número de teléfono por favor para ponerme en contacto con usted se le quiere a Carlito el de Honduras el que apareció también aquí que me puso recuerda cuando comíamos en el negocio de Doña Rubí si me acuerdo Carlito mira que te he buscado muchacho hace años de años de años que tampoco sé nada de guardo guardo en mi corazón Carlito el recuerdo de que si tuve un amigo en esta vida fuiste tú siempre lo dije no hay persona mejor en este mundo que un catrache tú sabes el amor y el apego que yo siempre le he tenido a tu mente sabes en aquellas noches en aquellas tardes mientras cenábamos en el negocio de Rubí como ha hablado nunca más supe de ti desde que partiste para Estados Unidos por favor envíame un número de teléfono también Carlito para contactarte escríbemelo ahí donde me escribiste te quiero mucho mi hermano a la espera de que escuche mi mensaje buenas tardes maestro que volá hola Chile como tu anda Rosa Flora Club maldito este mensaje está en espera de revisión ven lo importante de dar like cuando se disparan los likes de la directa la notificación llega y la gente se conecta y gracias a eso he encontrado a dos amigos de mi juventud dos seres que siempre han formado parte del crecimiento y del recuerdo de mi vida es importante compartir y dar like alán en fuente mambo y el libertador cabo malán alberto y harini rafaelito el que mandaste a la celda de castigo cuando era represor en la 1580 Chile perdón saludos capucho saludos Ramón González saludos Ramón González Mavi Sánchez ¿y tú? ¿qué va a pasar con la I220A? voy a tomar la directa de hoy sí señor Mavi Sánchez no te acuerdas de mí Álvaro González un saludo para ti Alvarito Ramón González yo siempre estoy aquí ustedes son los que se han perdido no le creas a esta alimaña Alberto Yarini Alberto Yarini ¿cuál es la alimaña? yo después de tú haber vivido 65 años en el cubil de la mismísima hidra alimañesca del infierno ¿me acusas de alimaña a mí? dice Pamela que te va a hacer una entrevista ¿quién es Pamela? ¿quién es Pamela? ¿Pamela Anderson? Leonardo Miguel Bruzón Ávila Dios Patria Libertad coño bro mi hermano estás ahí se te quiere carajo Bruzón coño mi hermano perdí el contacto contigo el teléfono de Mercedita nunca más supe de él se te quiere carajo qué alegría me da que estés ahí caballo caballero saluden a ese hombre que está ahí si ustedes supieran la persona que están conectados aquí en línea ese es el blanco más guapo que Cuba ha dado junto a René Montedio todos son guapos pero este es más guapo que Ferrer este tipo si es guapo les voy a contar yo sé que a él no le gusta que uno hable de estas cosas yo conocí a Leonardo Miguel Bruzón Ávila por referencia ya le estaba preso él lideraba el movimiento cubano de liberación nacional 24 de febrero en aquellos días estaban de protagonista él y el 30 de noviembre entonces eran los días aquellos donde la oposición no sabía qué iba a hacer si iban a firmar el todos unidos la patria era de todos y este hombre que a la sazón tendría cuarenta y tantos años se había convertido en el protagonista principal de la disidencia este no es opositor de puertas hacia atrás no 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 esto es un blanco guapo yo no quiero no quiero hablar así porque yo este si tiene este blanco los dos cojones que tiene este blanco no caben en Cuba este tipo si es guapo para que tengas una idea cuando nadie escuchaba en Cuba este señor y el movimiento 24 de febrero con serio Pérez Hierro Vigilio Marate y aquella playa de patriota que no sé cuál fue su rumbo salían para la virgen del camino toda la noche cuando los milicianos de La Habana te caían a palo no hoy que ser opositor en Cuba hoy es un jamón hoy el pueblo te defiende no en aquella época el pueblo te caía a palo y este señor del cual nosotros aquí no somos dignos siquiera de desatar la suela del zapato de cierre que está ahí conectado iba todos los días a pajarse a palo con las sordas de la seguridad del estado en la iglesia de Santa Rita o en la virgen del camino con el movimiento de él a gritar abajo el comunismo a poner vela a pedirle a la virgen a pedirle a Dios y paralizaban todo la calzada de San Miguel del Padrón con Chacristina y formaban una movilización enorme y por eso lo metieron preso después de haberle dado decenas de golpices hizo no me acuerdo Bru cuántas huelgos fueron tuyos como veintipico huelgas huelgas de 70 días sin comer nada que yo fui testigo de eso influenciado por el espíritu y el valor de este hombre yo salí a las calles de Cuba a protestar y los comunistas me destruyeron la vida y me lanzaron por allá y años después coincidí con él en el combinado de ley y recuerdo como si fuera hoy él estaba en una huelga de hambre llevaba 65 días sin comer pesaba no llegaba a 70 libros su madre doña Alcira una mujer valerosa holguinero porque ellos son de holguín había movilizado a la prensa internacional hacia su casa y la madre de este no porque la madre de este si era una Mariana Gragale la madre de esta si salió y miró Cuba al revés porque para que su hijo no muriera esa si era una Mariana Gragale no las de hoy que se ponen arguito no no aquella no lloraba aquella fue y desafió a Fidel Castro en su cara y vino la prensa internacional a su casa y estuvieron cerca a su casa porque se muría Bruzón en una prisión y lo querían dejar morir y el blanco no cedía y la madre dando gritos y Mercedes su mujer dando gritos que por cierto con todo el respeto del mundo y usted Bruzón Bruzón es mi amigo mi hermano si hay una mujer linda en Cuba o era yo no sé todavía debe ser linda era la mujer que tenía Bruzón una china descendiente de era de Wilfredo Lam Bruzón verdad no y esa mujer se mudó para el combinado del este para que este hombre no se muriera de arma este hombre lo único que tenía en una él estaba en el primero sur y yo estaba en el segundo norte y yo bajaba al patio todos los días para hablar con él y él se sujetaba de los balaustros y venían a la seguridad de estado y los arrastraban y le daban una golpiza para que comieran y el hombre jamás comió allí perdió los dientes por el escorbuto allí las rodillas se le consumieron allí se le agarrotaron las manos allí la piel se le secó como una rana por la falta de hidratación allí se le jodieron los riñones allí se le inflamó el vientre por la acumulación por la acumulación de líquido y gas allí la nariz cada vez que tosía botaba chorros de sangre que los botaba delante de mí yo recuerdo que para para el día de los derechos humanos de ese año yo quería que hiciéramos algo significativo y hablé con con Carlos Alberto Domín el libre te acuerdas Bruno el libre murió el libre y y le dije mi hermano dame tu ropita él traía unas ropitas arrepiadas en la prisión que ni un mendigo tenía una ropa más raída que la de aquello eran unas telitas llenas de manchas de sangre por todas las golpizas llenas de secreciones y aquella boca reventada llena de llaga y aquel sangramiento por aquella huelga aquella lengua blanca cuando hablaba conmigo que a mí se me partía el alma tenía una lengua en la boca me parecía la lengua una vaca de tanta sed que tenía parecía que traía un pedazo de queso en la boca aquella lengua deshidratada completamente y ese hombre no se rendía lo llevaban para la hnr el hospital nacional recluso y le ponía el suero y volvía para acá y así hizo 20 y pico huelgas de hambre y yo recuerdo que ese día le dije dame tu ropita y él se quitó el pantaloncito delante de mí la chamarrita se le había consumido todo me dijo vaya parecía vengón se acuerdan de vengón aquel hombrecito flaco barbudo de la isla del tesoro así mismo y en un temblor vivo gritó abajo el comunismo con la vocecita apagada de un niño que ya ni fuerza tenía y yo cogí aquella ropita y la firmé con mi nombre y con mi sangre me pinché un dedo y le puse mi sangre y eso mismo hizo el liebre y eso mismo hicieron todos los presos políticos y la mandé por todos los penales y recogí toda aquella ropa para sacarla para mandarla a la oficina de intereses de los Estados Unidos para que le exhibieran para que Luis Zúñiga Rey que en ese momento hacía la función de la payá lo exhibiera a la asamblea general para que viera el mundo en las condiciones de vida que estaba Leonardo Miguel Bruzón Ávila ese hombre que está conectado ahí y que ni nosotros ninguno somos dignos siquiera de desatarle a él la suela de los zapatos con 100 hombres como Bruzón el comunismo se habría acabado en Cuba y que hicieron los presos políticos malos infiltrados le dieron la información a la Seguridad de lo que yo estaba haciendo y un buen día en mi destacamento tocaron la campana para el patio ya a Bruzón se lo habían llevado esos días se lo llevaron graves de muerte para el hospital mientras estaba muerto ya y cuando volvimos del patio mi jolongo estaba abierto empecé a revisar y a revisar y a revisar y la Seguridad de Estado se había llevado el uniforme de de las huelgas de hambre de Bruzón con la firma y la sangre de todos los presos políticos que estaban en los penales por eso es que el régimen sigue allí si hubiésemos logrado sacar aquello habría sido un escándalo internacional pero por eso es que el régimen está porque por cada opositor que hay en Cuba hay otro que Chivato y en medio de los que estábamos allí habían Chivato y le dieron la información a la Seguridad de Estado y ese día hicieron requis en mi destacamento y me llevaron la única prueba que teníamos para exhibir al mundo de la barbarie de Castrina te quiero mucho nunca olvido todo lo que me ayudaste y todo lo que hiciste por mí fuera y dentro de la cárcel vivo con orgullo de tener un amigo como tú escríbeme mándame un número de teléfono que te voy a ir a ver si estás en Miami voy a leer los comentarios Flora Cruz Corea no es 100 a ver Miguel Ángel Barrio y si fue usted que lo caminó Brusón sabe que no ese blanco que está ahí sabe de la madera que esto he hecho yo pregúntenle ahí está él Leonardo Vélez sobre la libre pregúntele a ese blanco que está ahí quién soy yo no, no pues no voy a bloquear la neta que eh Brusón tú sabes lo que dice en la tonga de escarajo de las redes que yo soy un agente del G2 que yo soy Chivas que yo soy un agente de opinión tú estás oyendo ese brusón usted que me conoce a mí que sabe que yo era un muchacho de 20 años que no tuve nunca perro ni gato usted sabe quién soy yo si no hubiese sido yo un cubano como Maseo como tú me decías yo nunca hubiera podido tener el privilegio de ser su amigo pues yo soy amigo de este hombre para que tengan una idea este hombre le dio la bendición a mi hijo varón cuando estaba embarazada de mi esposa te acuerdas brusco cuando le diste la bendición que apenas tenía dos meses embarazo de mi esposa nos fuimos contigo a lavar en aquellos años de hambre terrible usted sacó 100 dólares porque aparte de ser un gran patriota este era un hombre rico este hombre tenía dos o tres camiones de mudanza en lavar este hombre tenía carro los 15 de la hija de este hombre los animó Paulo FG y su banda no vayan a creer que estamos hablando de un tipo que era un pelagato ni un muerto de hambre en la casa que este hombre tenía tenía una cuadra en el barrio chino una cuadra desde una esquina desde una calle hasta el fondo de la otra la mujer de este hombre es descendiente del chino Lang no vayan a creer que estamos hablando con cualquier comemierda Alberto Yarini porque era otro chivatón igual que tú pelagato los comuñanos mándame el teléfono que vamos a hablar pues como le digo dejando la alegría que tengo porque anoche yo cuando leí tu mensaje duro me dio un dolor enorme porque cuando tú pusiste al final Leonardo Miguel Brusón Ávila el prisionero político de conciencia reconocido para Cristina Internacional me dio la impresión de que tú pensaste que yo me había olvidado de ti nunca en la vida mi hermano siempre te he tenido presente y cuando enviaste aquel famoso comunicado a Ari Guiver que le dijiste Mambísima Roma me dio un dolor tan grande porque en esos días yo empezaba a transmitir y dije caramba si Bru hubiese visto mi directo habría visto yo a Bru Volviendo al tema estoy sobre la mesa de unidad esta que se disolvió no hay ninguna posibilidad te lo digo yo que llevo toda mi vida luchando en esto y este hombre que está aquí toda su vida que nosotros si somos opositores de fuego nosotros no somos opositores de papelitos y carticas no 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 de la calle de la lucha la oposición política cubana siempre está mirada de chivar de todas épocas y de todos los tiempos o sea la oposición en Cuba no puede hacer nada para organizarse porque Fidel Castro creó una oposición paralela para evitar que eso pasara el exilio está dividido está minado y está infiltrado por un solo sabe para que tengas una idea cuando yo salí de Cuba que no me llevé ni el perrito chino como él sabe él me dijo cuando llegas a los Estados Unidos te vas a dar cuenta me lo dijo este cabrón que en Miami hace falta más libertad que en Cuba y le dije por qué Bru me dijo porque en Miami hay más chivato que en Cuba y es verdad Bru me lo dijo clarito como el agua que el día en Miami hay más chivato que en La Habana la libertad del pueblo de Cuba siempre vino del exterior la libertad de un prisionero tiene que venir de afuera desde adentro de la cárcel nadie se puede liberar seguir llamando al pueblo de Cuba a una rebelión sin organización sin cimientos morales rebeliones que el régimen las apacigua con algo tan simple como la subrupia de agua arroz con gorgojo y chícharo es una quimera eso es imposible hay que convocar a un congreso internacional a través de la plataforma de los principales youtubers e influencers hay que citarse y darse cita en un lugar y luego que esto pase llamar y convocar para crear un solo movimiento como el glorioso movimiento del partido revolucionario cubano que dio lugar al grito de Yara que en sí en la historia se conoce como grito de baile pero no fue grito de baile en realidad la grande rebelión fue en Yateguantana el 24 de febrero de 1895 para convocar reunir y lograr un espacio y un lugar para que el pueblo de Cuba empiece a encontrar un camino serio hacia la libertad es la única manera no hay otra manera de lo contrario habrá comunista comunismo para la eternidad porque nosotros si sabemos de que estamos hablando y conocemos de que madera está hecho tanto el exilio como la oposición de lo contrario seguiremos soñando con aviones sin haber tenido el valor de construir los aeropuertos los aviones de la libertad están ahí volando pero hace falta que nosotros como pueblo echemos nuestro esfuerzo a andar para construir la pista de la unidad donde aterrizará ese avión de la libertad los quiero mucho se me cuidan voy a terminar mi directa porque estoy emocionado y sé que me voy a quebrar porque he encontrado a un amigo que es parte de la historia de mi vida sin este señor yo no habría sido el hombre que hoy soy Bruce te quiero mucho mándame un teléfono que vamos a hablar cuídate mucho bendiciones para los muchachos espero que seas abuelo ya y espero que sigas con Mercedes también y espero que no sea aquel cascarrabia que siempre fuiste pero que siempre me lleve por tus consejos porque gracias a esos consejos pude sobrevivir y ser el hombre en el que me he convertido te quiero mucho mi hermano hasta mañana nos vemos caballero chau 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 chau